Atención, marqueteros y empresarios digitales. Estás cordialmente invitado este 13 de diciembre del 2019 al Marqueteros VIP Summit. Ven y conoce las últimas tendencias del marketing digital para vender más en internet. Aprenderás a aplicar las más recientes estrategias para aumentar tus resultados de marketing. Cada año se reúnen los emprendedores que les apasiona el marketing digital de afiliados y el marketing CPA. Tendremos como expositores a Good Sevilla, desde New York, Estados Unidos. Hermán Mantilla, desde Bucaramanga, Colombia. Berry Arias, desde Cali, Colombia. Y más expositores confidenciales con altos resultados en el área del marketing digital. Compra tus tickets con 70% de descuento de preventa. Marqueteros VIP Summit 2019 Diciembre 13, Cali, Colombia. Mira más información en www.marketerosviptutmint.com